A continuación, hoy en La Cocina. Tenemos la mesa servida. Los ingredientes. Solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en La Cocina, buenos días. Buenos días, bienvenidos a Hoy en La Cocina. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Haremos una milanesa de res a la napolitana. Así es que vaya ahí todo el papel y lápiz para que apunte los ingredientes de esta receta. Deliciosa, riquísima, además una alternativa diferente para acompañar un almuerzo de martes tranquilo, ¿verdad? Así es que bueno, miren lo que tengo por acá. Ya tienen donde apuntar. Pues para hacer esta milanesa tengo algunas preparaciones que voy a realizar. Y tengo por acá un lomo de falda de res. Ustedes pueden utilizar también lomo fino, que va a ir muy bien. Sin embargo, pues bueno, el lomo de falda siempre y cuando sea suave tiene mejor sabor. Vamos a sazonarlo con algo de sal, pimienta. Y tengo por acá también otra sazón, que va a ser la parte del empanizado de nuestra milanesa. Así es que voy a utilizar harina. Voy a utilizar huevo, que voy a condimentar con algo de mostaza, salsa inglesa y por supuesto sal y pimienta. Luego de pasar por este condimento riquísimo, voy a agregar algo de miga de pan. Voy a cubrir a estas milanesas para poderlas freír y que se mantenga suave y tierno en el interior, pues crujiente y dorado en la parte exterior. Ese es el objetivo de apanar una carne o de empanizar una carne, como ustedes lo quieran llamar. Esto es la base de los ingredientes que voy a utilizar para la milanesa. La carne, la harina, el huevo y la miga, el huevo condimentado con lo que ustedes quieran. Esto es solamente una opción. Adicional a esta carne empanizada, yo voy a realizar la parte napolitana que les decía hace un momento. Pues y para ello voy a utilizar algo de tomate para hacer una salsa pomodoro con ajo. Tengo por acá un poco de pasta de tomate para darle más intensidad. Y tengo también unas hojas de albahaca por aquí que voy a utilizar para perfumar mi salsa pomodoro. Adicional a la salsa pomodoro voy a utilizar jamón y voy a utilizar queso. Queso mozzarella, queso holandés, si ustedes quieren amarillito, queso cheddar, cualquier queso que se funda, cualquier queso maduro que pueda cubrir a todos los elementos que van en esta milanesa. Adicional a ello voy a utilizar un acompañamiento. Voy a realizarlo con puré de papas que se acostumbra mucho a acompañar la milanesa. Y para ello tengo acá cocinando algo de papas que voy luego a triturar y luego de ello pues voy a mezclarlo o a ligarlo con algo de crema de leche y por supuesto un toquecito de sal y de pimienta. Ya apunto todos los ingredientes, no se preocupe que iremos repitiendo en el camino si es que a alguno se le fue por ahí o el lugar en donde vamos a adicionarlo. Entonces para empezar tengo yo por aquí mi lomo de falda que yo voy a laminar. Hay dos opciones, ustedes pueden cecinar sacando un pedazo duro y pues yendo al contrario de las hebras de la carne o pueden simplemente si es que es un corte así ancho como este, pues cortar láminas finas. Miren ahí, vamos a ir siguiendo hacia abajo. Al cortar así estas láminas me van a permitir pues que tenga una forma más regular. Miren. Y voy a hacer unas milanesas no tan delgadas. Ahora si usted quiere a estas milanesas hacerlas más finas aún, pues miren, ustedes pueden marcarlas así. Y van a ir ingresando intentando no romper. Igual de todas maneras ustedes van a escalopar. ¿Qué es escalopar? Pues miren, es golpear, es machacar un poquito para que esta carne pues tome una forma específica. Miren, acá se dividió. Entonces yo voy a colocar algo de papel film abajo y arriba para golpear la carne y lograr escalopar. Pero por el momento voy a reservar por acá para seguir cortando otra lámina de nuestra carne. ¿Por qué es importante que yo haga o realice esta técnica de escalopar? Porque yo quiero que esta carne no se vuelva dura. Yo quiero que se mantenga totalmente suave, además muy jugosa. Entonces yo voy a escalopar para garantizar que esto esté muy, muy suave. Perfecto. Vamos con un pedacito más. Ahí. Uno más. Unito más vamos a realizar para más o menos unas tres, cuatro personas. Dependiendo de qué tanta hambre tengan, pues vamos a utilizar más o menos carne. Uno o dos pedazos de pronto ahí para poder consumir en un almuerzo. Ustedes están con hambre, pues es una muy buena opción esta milanesa a la napolitana porque tiene jamón, tiene queso, acompañado de puré de papas. En realidad es bastante consistente. Perfecto. Entonces, ahora miren, lo que yo voy a hacer con este lomo, como les decía, es colocarle entre dos papel film para poder escalopar y ustedes puedan mirar la técnica. Pero antes quiero recomendarles algo muy importante. Si usted quiere alimentarse de manera saludable y bien asesorado, pues tiene que ir donde Roxana Dávila Escudero y Julio César nos va a contar en dónde está ubicado y podemos localizarlo. Roxana Dávila Escudero. Tratamiento nutricional que cuenta con un plan de alimentación realista. Adaptado a cada paciente donde se incluyen alimentos claves al alcance. Más alimentos de su agrado, enfocado en la prevención y curación de distintas enfermedades. Alimentación para cada etapa de vida. Deportistas. Vegetarianos. Roxana Dávila Escudero. Licenciada en nutrición y dietética. Muchas gracias Julio César por esa recomendación. Así es que usted ya sabe que si quiere asesorarse con los expertos, tiene que ir donde Roxana Dávila Escudero y así garantizar su buena alimentación. Miren entonces, yo voy a reservar este pedacito de carne que me sobró. Y lo que voy a hacer con este lomo, como les dije hace un momento, es escaloparro. Con lo que tengan ustedes ahí a la mano, pueden golpear. Normalmente tenemos estos como martillitos de madera que se utilizan para escalopar. Les voy a enseñar cómo. Ahí nada más cubrimos. ¿Por qué yo cubro con algo de papel film? Porque aparte de que no quiero contacto directo con la carne, porque siempre los elementos que utilizamos pueden no estar completamente limpios. Pues me va a ayudar el papel film a darle mejor forma. Miren ahí. Yo voy a golpear despacio. O sea, no muy fuerte tampoco. Todo va a depender de qué tan dura esté su carne. Vamos a golpearle ahí. Y lo que voy a lograr yo, de alguna manera, es que tenga una forma regular. Yo me voy a ayudar con un rodillo. Ustedes pueden ayudarse con esos martillitos. Pueden ser de madera o pueden ser también de metal. Si se dan cuenta ustedes que aquí va a tomar una forma diferente. Pues miren, la milanesa tiene la particularidad de ser escalopada, como lo que estamos haciendo ahora. Y inclusive pueden hacer un cuadrado, pueden hacer un triángulo o un rectángulo con una forma regular, ya que la carne ha roto la fibra. Lo que ustedes están ayudando aquí es a suavizar, nada más rompiendo las fibras con golpecitos. Ahora, ustedes también tienen la opción, hay unos martillos metálicos que tienen como unas agujitas que les van a ayudar pues a romper mejor la fibra de la carne. Ahora, entonces yo nada más le voy a dar un golpe. Ahí no muy fuerte, ¿por qué? Porque resulta que este lomo está bastante suave. Así es que yo quiero evitar que vaya a destrozarse. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora con esta carne? Pues pasarla por harina. Ahí tengo harina. ¿Para qué paso por harina? Para que se selle y no salgan los líquidos a la parte exterior antes de cocinarlo. Perfecto. Vamos ahí a abrir. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es de alguna manera pues concentrar esos jugos que tiene la carne en el interior. Miren que está muy delicada porque la hemos golpeado. Vamos a pasarla por harina. Y miren cómo queda sellado y cubierto. Ahora, estos excesos de harina que ustedes miran acá, pues los van a escurrir con golpecitos leves. ¿Sí? Miren, si quedan pedazos todavía rojizos. Vamos a presionar ahí para poder luego agregar en la mezcla de huevo. ¿Cómo voy a hacer la mezcla de huevo? Pues muy sencillo. Lo que vamos a poner en un posfelo es un huevo batido. Miren aquí. Un huevito batido. Eso es. Y vamos a agregar aquí algo de mostaza. Mostaza. No mucho, nada más le vamos a dar un sabor a mostaza, salsa inglesa. Y que es lo principal para sazonar esto, pues vamos a colocar algo de sal y de pimienta. Me voy para acá. Perfecto. Ahora, es opcional la salsa inglesa. Ustedes pueden agregar nada más sal, pimienta en el huevo batido. Y pueden utilizar, no sé, hiervitas aromáticas, puede ser romero, puede ser tomillo, lo que ustedes tengan a la mano. Perfecto. ¿Qué he hecho yo ahora? Lo único que he hecho es, pues, cortar láminas finas de lomo de falda. En este caso, pues, lomo de falda de res. Y lo que he hecho es pasarle por harina. Tengo aquí. Y ahora voy a pasarla por huevo batido. Este huevo batido nada más tiene mostaza, salsa inglesa, sal y pimienta. Ahora voy a colocar un poquito más de sal. Recuerden que yo no puse nada más en mi carne. Entonces, el huevo va a ser la base de sabor. La miga de pan también tiene algo de sal. Así es que tengan cuidado de no excederse en la cantidad. Y ya está. Perfecto. Yo les voy a mostrar cómo voy a empanizar. Entonces, yo he pasado ya por harina. Voy a escurrir. El exceso pasó por huevo. Igual, solamente lo sumerjo. Doy vuelta. Ahí con cuidado. Miren ahí. Y también voy a retirar el exceso. Ahí. Vamos a ir como escurriendo, ¿no es cierto? Y voy a colocar en miga de pan. También me pongo ahí cómoda. Y voy a colocar rectito. ¿Para qué? Para no excederme en la cantidad. Miren, yo voy a cubrir. Ahí. Voy a dar vuelta. Y empanizar muy bien. Pero no nos excedamos mucho en la cantidad de miga de pan. Nada más que cubra una capita para que nos salga bastante ligera la panadura. Si nosotros nos excedemos en la cantidad, lo que vamos a lograr es que se forme una costra muy gruesa desagradable. Entonces vamos ahí. Nada más una capa finita, como ustedes pueden mirar. Y vamos a freír. Perfecto. ¿Cómo vamos a freír? Pues en aceite bastante caliente. ¿Por qué? Porque es una lámina muy fina de lomo. Ustedes la han escalopado, la han presionado, la han aplastado. Entonces se va a cocinar rápidamente. ¿Cuánto tiempo? Pues seis minutos. Tres minutos por lado. Tiempo suficiente para que esta carnecita esté lista. Así es que vamos a preocuparnos de que nuestra sartén esté caliente. Vamos a agregar aceite. A ver, no tan poquito como para un salteado, pero tampoco mucho como para una fritura profunda. Esto se llama fritura de superficie. Después una fritura que se realiza con una cantidad mediana de aceite, acorde al tamaño, en este caso, pues al grosor de la carne que voy a freír. En este caso lo que yo quiero es que primero se cocine a un lado y luego lo giro para que se cocine al otro lado. Muy bien. Miren ahí. Lo que yo voy a hacer ahora es ya colocar, falta un poquito que se caliente, colocar mi lomo para que se cocine al un lado y luego lo giro. Seis minutos nada más, ya saben ustedes. Y miren que tengo yo acá un agua hirviendo. Si se fijan, lo que yo voy a hacer mientras regreso del corte es cortar este tomate, una cruz en la parte superior y colocarlo a calentar en el agua para poderlo pelar. Yo me quedo realizando este tomate para mostrarles luego del corte que usted siga aprendiendo y ponga la atención al siguiente tip de cocina. Tips de cocina. Cuando se cocina en una cazuela de barro, la temperatura debe ser un poco más alta que cuando se cocina en recipientes de otro material. Si se conserva la misma temperatura, el tiempo de cocción debe ser mayor. Y a través de Facebook, Mariana Chávez nos escribe, es apreciable las opciones que nos sugiere para variar la receta partiendo de la base que puede ser común para diversas ocasiones o para aprovechar los productos que se tienen en casa. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias Mariana a ti por escribirnos, por mirarnos todos los días. Pues yo encantada de darles todas las opciones que se puedan utilizar para cada receta. Así es que lo seguiré haciendo. Y si tú tienes alguna receta especial que desees que yo la haga en el programa, pues encantada siempre. Muchísimas gracias por tu comentario. Miren bien que nos quedamos acá pues cocinando nuestra carne. ¿Cuánto tiempo? Seis minutos nada más. Tres minutos por lado para que la carne esté lista. Nada más la apanamos. Yo empanicé dos más. Recuerden lo que hicimos aquí es nada más sacar unos medallones muy finos, unas láminas muy finas de carne. Lo que hemos hecho con esta carne pues es escaloparla. ¿Qué es escalopar? Colocar en dos papeles film y golpearla para que tome forma y para que se vuelva muy tierna, muy suave. La pasamos por harina, por huevo, el huevo sazonado con sal, pimienta, mostaza y salsa inglesa. Pasamos por huevo y luego por miga de pan. Luego freímos y ahora vamos a retirar en papel absorbente. Miren como tengo yo acá y a una que estaba hecha con antelación, la primera que empanicé con ustedes y acá tengo dos más. Perfecto. Yo voy a dejarlas ahí un momento para luego poder gratinarlas. Recuerden que yo primero hago la carne apanada, la reservo aquí. ¿Y qué voy a hacer para poder empanizarla, para poder colocarla al horno? Pues yo voy a hacer una salsa de tomate pomodoro. ¿Se acuerdan que yo puse el tomate? Nada más con una cruz es para que me ayude a pelarse. Y lo que hago es colocar en agua fría para cortar cocción. Miren. Y va a ser más fácil retirar la piel. Entonces el agua fría me va a ayudar también que se enfríe rápido para poder pelarlo sin quemarme. Ahí. Y recuerden que el tomate tiene que quedar aún frío, no puede estar caliente. No puede cocinarse, nada más nos ayuda a pelar. Perfecto. Miren, yo ya lo pelé. Y ahora lo que voy a hacer para el tomate con casé. El corte con casé es un corte clásico del tomate. Y lo que voy a hacer es retirar las semillas del interior. Miren. Corto ahí. Corto ahí. Igual el otro. Y lo que voy a lograr ahí es retirar más fácil las semillas. Miren este movimiento. Retiro las semillas. Ahora, ustedes dirán, pero tanto que se desperdicia con la parte central. Piergan cuidado. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar este tomate que nos queda, que nos sobra, para un fondo de vegetales, para otro tipo de salsa. No pomodoro, pero de pronto ustedes pueden utilizar para hacer una salsa con mariscos que contenga tomate, que el ácido les va a ayudar a que quede riquísimo. Y la parte central del tomate, o sea, las semillas, tienen bastante acidez. Así es que vamos a evitar la acidez en la pomodoro, pero podemos utilizar ese tomate para otras preparaciones. Voy a cortar ahí. Todo el tomate. Y hacer una salsa pomodoro rapidita, para que ustedes puedan aprender. Ahora, ustedes también pueden comprar la salsa pomodoro que viene lista, si es que no tienen tiempo de hacerla, o pueden hacerla con anticipación también, y tenerla guardada en el refrigerador. Puede ser también unos dos o tres días. Perfecto. Vamos con un tomatito más. Y estamos listos. Miren ahí. Ahora, ¿cómo voy a hacer esta salsa pomodoro? Pues, ¿con qué voy a acompañar? Con algo de ajo y algo de albahaca. Nada más un poquito de agua, sal, ajo y albahaca. Listo. Esto sí apunto en los ingredientes, porque yo no les dicté, porque pueden hacer la salsa pomodoro comprada. Pero yo voy a utilizar tomate. Miren aquí. Voy a poner en un sartén que tengo aquí a la mano. Voy a utilizar el tomate. Voy a agregarle una pequeña cantidad de agua al tomate para que se zancoche. Nada más un poquito. Ahora sí. Y vamos a colocar unos dientecitos de ajo. Yo voy a ayudarme aquí un poquito para despejar mi área. Y lo que voy a hacer es, pues, agregar unos dientes de ajo. Miren que tengo acá unos dientes de ajo así enteros. Nada más quiero que perfumen mi salsa. Y también, pues, unas hojitas de albahaca. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo voy a dejar esa salsa ahí cocinar? Nada más unos 10 minutos. ¿Por qué? Porque solo estoy utilizando dos tomatitos. Es en realidad una cantidad pequeña. Si ustedes hacen de muchos tomates, pues dejarán un poco más de tiempo. Pero en realidad dos tomates en 10 minutos están. Hacemos a fuego intenso. Y tenemos. Vamos a retirar esto por aquí. Para realizar nuestra salsa. Dejamos ahí que ese tomate se esté cocinando los 10 minutos. ¿Verdad? Y vamos a hacer el acompañante de nuestra milanesa a la napolitana. Que es nuestro puré de papas. ¿Recuerdan que yo estaba cocinando las papas? Pues, aquí tengo ya mis papas que hemos majado. Hemos aplastado. Hasta tener un puré. Pero vamos a aligerar el puré. Porque obviamente está un poco espeso. Entonces vamos a aligerar con algo de crema de leche. Colocamos al fuego. Y listo. Miren, yo voy a hacer un recuento de lo que he hecho hasta el momento. Para que no se pierda. He cortado láminas de lomo falda de res. Escalopé. Que es machacar entre dos papel film. Para que se vuelva más suave. Tiene una textura más lisa. Entonces lo que hicimos fue machacarla y pasarla por harina. Pasarla por huevo. El huevo batido. Sazonado con mostaza, salsa inglesa, sal y pimienta. Pasamos por el huevo sazonado. Y luego por miga de pan. Luego freímos seis minutos. Y estaba listo. ¿Verdad? Entonces esta es la carne que tenemos por aquí. Aparte estamos haciendo una salsa pomodoro con tomate con casé y albahaca. Aparte de esto pues tenemos ahí jamón, queso que ya vamos a utilizar. Y nuestro acompañante en este caso que es la papa que está cocida y machucada. Nada más aplastada, majada. Y vamos a agregarle algo de crema. Mientras esto se liga con la crema. Yo quiero darles una recomendación. Si ustedes quieren verse guapas, quieren verse bien, quieren verse lindos también. Pues tienen que ir a Svet Nadia y Julio Sácer nos va a contar en dónde está Svet Nadia. Analia, una recomendación que nos viene bien a todos. Svet Nadia, centro de belleza con más de 35 años de experiencia, ofrece servicios para el manejo de tu imagen de manera integral, mediante el cuidado del cabello, uñas, piel y cuerpo. Encuéntranos en Avenida del Estadio 433, de 7 horas 30 a 20 horas. O reserva tu cita al 288-0106. Síguenos en Facebook, en Svet Nadia, Ecuador. Muchas gracias por esta recomendación, Julio Sácer. Es que ustedes ya saben que si quieren verse bien, tienen que ir a Svet Nadia. Miren acá cómo está este puré, le voy a agregar un poquito más de crema. Recuerden que yo ya cociné las papas y las cociné en agua con sal. Pero de todas maneras yo voy a colocar aquí algo más de sal. Miren, que me va a permitir pues tener un sabor adecuado. Vamos a dejar que se evapore un poquito más el líquido de la crema, para que sea un puré ligero, pero más espesito que lo que está ahorita con la crema. Vamos a moverlo un poquito. Estoy trabajando a fuego bajo, para que no se seque muy rápido y esto pues se haga cremoso. Tengo por acá nuestra salsa pomodoro, miren, como ya se va cocinando el tomate y va tomando una mejor consistencia. Yo también le agregué algo de salsa de tomate o pasta de tomate. Si ustedes quieren ayudar a que sea más cremosito y se haga más rápido, agregamos sal y pimienta. Mejor si es pimienta recién molida, para que tenga un sabor especial. ¡Qué rico! Miren ahí. Perfecto. Entonces, es una salsa muy sencilla. Nada más utilizamos tomate, tomate pelado y sin semillas. Utilizamos algo de agua, sal, pimienta, hojas de albahaca y dientes de ajo. Y estamos listos con nuestra salsa. Miren, yo presiono, rompo un poquito el tomate también, para que tome una textura rápidamente, porque quiero ya utilizar para hacer mi napolitana. Tengo una lata de horno por aquí, donde vamos a colocar nuestra carne. Ahí, perfecto. Vamos a ver, vamos a colocar las tres juntas. Y hacemos una sola preparación, luego la dividimos cuando ya esté gratinada. Vamos ahí. Vean, delicioso. Que ahora se le salga la panadura. Y lo que vamos a hacer es colocar algo de salsa pomodoro, de base, que le va a otorgar también sabor. A mí me gusta que tenga los pedazos de tomate. Es que no le diluyo por completo, para que se sienta mejor. Y sobre todo esté más humectada. Colocamos ahí nuestra salsa pomodoro. Sin el ajo, de preferencia, porque es muy fuerte. Nada más dejamos que perfume. Y luego lo retiramos. Más tomate. Perfecto. Listo. Luego de colocar nuestro tomate, vamos a colocar nuestro jamón y nuestro queso. Voy a lavar mis manos. Voy a utilizar mis manos para el jamón y el queso. Perfecto. Entonces, vamos a colocar unas rodajas de jamón. Como yo tengo una sola preparación, miren, yo voy a colocar ahí. Perfecto. El queso que cubra toda la carne y también el queso. En este caso estoy utilizando queso holandés. Como les decía, ustedes pueden utilizar queso mozzarella, pueden utilizar queso cheddar, el que tengan a la mano. Que se funda. Eso sí, tienen que preocuparse que sea el queso maduro fundente. Perfecto. Vamos a utilizar ahí dos más para que sea bien consistente. Bastante quesito. Miren que yo tengo aquí la proteína, tengo el lácteo en el queso. Va a quedar riquísimo. Un sabor espectacular. Muy bien. Miren, yo voy a colocar esto al horno y nada más lo voy a gratinar 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo tengo la carne ya cocida. Tengo la pasta de tomate, la salsa pomodoro ya cocinada. Y voy nada más a gratinar el queso 5 minutos en el horno. ¿Qué es lo que van a encender ustedes del horno? Pues van a encender la parte de arriba para que nada más les dé calor intenso en el queso y logren pues que se funda y se forme como un pastelito. Yo me voy a quedar moviendo este puré de papas para acompañar mi milanesa de res, perdón, a la napolitana. Ahora, mientras usted puede ir a tomar este momento papel y lápiz para apuntar los ingredientes. Milanesa de res a la napolitana Ingredientes Dos pedazos de 200 gramos de lomo falda de res Una taza de harina Un huevo Media cucharadita de mostaza Media cucharadita de salsa inglesa Sal y pimienta al gusto Una taza de miga de pan Aceite para freír Salsa pomodoro cantidad necesaria Dos rodajas de jamón Y cuatro rodajas de queso holandés Para acompañar Cuatro papas cocinadas Un cuarto de taza de crema de leche Y sal al gusto De regreso Y vamos a retirar del horno ya Nuestra milanesa La napolitana Miren que ya está doradita Tengan cuidado que no se les dore mucho Que no se les queme más que nada Pero si se dora Queda riquísimo Miren aquí como está Tengo aquí tres porciones Así es que yo nada más voy a hacer el montaje de una Vamos a ayudarnos con una pinzita Y ahí cortamos Antes de servir Es mejor cortar ahí Porque ahí vamos a lograr que nuestra preparación Tenga más cantidad En este caso de tomate De queso Fundido ¡Qué rico! Ahí vamos a servir Delicioso Recuerden que vamos a acompañar esta preparación Con unos tomatitos cherry frescos Para darle pues la frescura que necesita Este plato Perfecto Las hojitas de albahaca también frescas A ver una más grandecita Delicioso Y vamos a acompañar con un puré de papas Así es que nuestro puré Vamos a presentarlo aparte Para que usted esté libre de servirse la cantidad que desee Si usted se perdió algún detalle de la receta Pues pierda cuidado Usted puede mirarnos nuevamente en nuestra página web www.telerama.es Y también escribirnos sus preguntas, sus dudas Comentarios y sugerencias a redes sociales En Twitter Arroba Hoy Cocina Y en Facebook Hoy en la Cocina Además de llamarnos a los números telefónicos Que aparecen en pantalla Yo voy a agregar algo de pimienta A mi puré Para que se mire diferente Y sobre todo para darle un toque de sabor especial Voy a colocar unos tomatitos más por aquí ¡Qué rico! Una hojita más De albahaca Porque la albahaca le va a dar un buen perfume No solamente va a ser elemento decorativo En este caso pues Va a ser un acompañante de sabor Así es que voy a agregar si quiero unas dos hojitas más Y voy a regar un chorrito de aceite de oliva En nuestros tomatitos ¡Qué rico! ¡Perfecto! Tenemos lista nuestra miranita Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Espero que hayan disfrutado de la elaboración de esta miranesa La napolitana con puré de papas Que la hagan pronto en casa Y que les guste mucho Muchas gracias Y si Dios permite Mañana nos vemos Seguro que han aprendido a preparar este delicioso plato Los esperamos nuevamente A las 9 de la mañana En Hoy en la Cocina